El diseño es una disciplina como atravesada por un montón de otras disciplinas, entonces es importante entender aquello con lo que uno está trabajando. La ilustración es una herramienta más dentro del diseño, no es necesario ser ilustrador, pero sí es necesario saber cómo un ilustrador trabaja, cómo lleva el paso a paso y cómo hay que comunicarse con el ilustrador. También es importante entender el objetivo de un proyecto de diseño claramente para saber de qué manera la ilustración trabaja sobre eso. Eso es difícil entenderlo en dos palabras, realmente es algo que se prende mucho con el hacer, como todo en diseño, casi todo en diseño, pero ver ciertos ejemplos, ciertos procedimientos de otros pueden ayudar para trasladarlo a la experiencia propia. Por otro lado, ver proyectos que también involucran a la tipografía, cómo es el diseño de una tipografía, cómo es el paso a paso en el diseño de una tipografía y una tipografía dibujada a mano, también puede servir para aplicar ciertos conocimientos al proceso propio de trabajo, si bien cada diseñador y cada ilustrador va encontrando su propio camino. De hecho, trabajo a trabajo ese camino se puede ir modificando, pero ver el trabajo de otros y cómo se desarrolló puede ayudar a la hora de pensarse en uno mismo trabajando. Es importante que el diseñador dialogue con el cliente. Hay un problema que suele aparecer cuando el diseñador no entabla ese ida y vuelta, entonces no logran ir a un lugar que satisfaga a todos. Generalmente el diseñador intenta evitar lo obvio para darle mayor identidad a un trabajo, pero a veces se va de mambo, podemos decir, y eso deja de interpelar al propio cliente. Entonces es importante tener un ida y vuelta muy aceitado, muy dialogado, donde se puedan entender y dar razones y escuchar al cliente, no pecar de saber más de algo que en realidad quien representa primero es al otro. Entonces hay que trabajar en conjunto con el otro. A veces un concepto viene acompañado de la primera imagen que aparece en una cabeza y claramente una persona que no se dedica al diseño, tal vez en la primera imagen que aparezca es la misma que aparece en la mayoría de las personas. Uno como diseñador ya las mismas cosas las pensó y las repensó muchas veces y por eso encuentra soluciones alternativas que le dan mayor identidad. El tema es como poder darle identidad a un proyecto y que sea único. Entonces a eso me refiero con salir del obvio, poder pensar diferentes caminos más innovadores y por lo tanto con mayor identidad. Primero hay un tema que tiene que ver con por qué encarar un trabajo o no. Y ahí hay tres puntos que creo que hay que considerar. Por un lado el factor económico, que es un trabajo que sea redituable económicamente. Por otro lado que el trabajo que estemos haciendo nos sirva después para mostrarlo y atraer nuevos trabajos, entonces que vaya en la dirección en que queremos ir nosotros. Y el tercero es que el transcurrir de ese trabajo sea satisfactorio, que nos dé una buena experiencia, que tengamos una buena relación con el cliente, que nos guste lo que estamos haciendo. Entonces primero es a la hora de encarar un trabajo por lo menos que dos de estas tres cosas sean positivas. Y después, en mi caso que trabajo mucho con bandas de música, es escuchar mucho material, escucharlo, escucharlo, escucharlo y tener muchas charlas con el cliente. Es muy importante conocerse, encontrarse hablando de cosas que no tienen que ver con el trabajo, entender al otro, sumergirse en el mundo del otro es fundamental. Entonces como pasar la barrera de estar hablando inclusive del trabajo solamente, como encontrar otros puntos de encuentro para poder realmente trabajar en equipo. ¡Gracias!